¿Qué? ¿Se equivocó? ¡Ay, Dios! ¡Se burlan de él! Dios mío, qué horrible. Dios mío, hay un montón de síntomas, cosas que le pueden dar a hacer daño si toma esas pastillas. ¡No lo hagas, boyfriend! La voy a votar. Tú no necesitas un tratamiento. Ese es un verdadero hombre. ¡Pepa! A verlo pues, emocionado estoy, ¿eh? Emocionado estoy. Semana cero, la academia élite, dice. Ajá, ahí está el pequeño boyfriend, muy feliz, listo para sus clases, el pesoñín. ¿Qué pasó? El profe, es un smile, es una carita amarilla, feliz. A, el perrito, dice A, B, el conejito, dice B, C. ¿Qué? ¿Se equivocó? ¡Ay, Dios mío! Se burlan de él, estudian en la escuela de los animalitos. No, boyfriend, le van a generar un trauma, no sean pezuñas, oigan, no al bullying, por favor. Es el recreo ahora. El recreo y por supuesto que nuestro protagonista está deprimidísimo. No, B, solo puede hablar así el pezuñín que se le acerca. Hola, chico nuevo, mi nombre es Muffin. ¿Quieres jugar con nosotros? El otro tiene cara de calavera, no sé si debas, amigo, tiene cara de calavera. Se ve un poco demoniado. ¡Bum, bap! Uy, no, ¿qué? ¿Puedes hablar de manera normal? No puede. B, Dios mío, no puede, no le hagas ese daño. Ni la calavera quiere jugar con él. No importa, él es un poco extraño, chico. Dios mío, qué horrible. ¿Por qué no hay tolerancia? Ni la calavera, que tenía cara de calavera, cara de demon. Ni ella quería jugar con el pobre pezuñinoica. El doctor, el doctor diablillo. Le va a diagnosticar su enfermedad. La enfermedad del bip, bip. No puede decir nada, hermano, así nació. La L. La musiquita triste, me está llegando al corazón esta animación. Es un idiota, dice. Dios mío, la cuenta es un montón de dólares. Ni siquiera tiene padres que lo ayuden a este pobre pequeñín. Síntomas. Dios mío, hay un montón de síntomas. Cosas que le pueden dar a hacer daño si toma esas pastillas. ¡No lo hagas, boyfriend! La voy a botar. Me gusta. Hermano, tú no necesitas un tratamiento. Tú eres, tú eres bueno, bip. Está muy triste. Oh, eso suena muy cool, dice. Uy, es la novia, ¿acaso? ¿Ella sí lo acepta, acaso? Qué bonito. Qué bonito. Es una historia hermosa esta. Con un final feliz, al menos. ¿Puedes hacerlo de nuevo, guapetón? Increíble. Qué bonito. Tienes talento. Duda. Está feliz. Solo necesitaba ser aceptado. Deberíamos parar juntos, le dice ella. Y así comienza. ¡Pero primero, sígueme! Déjame enseñarte algo. ¿Qué te quieren enseñar, pequeñín? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ya es de noche. La ciudad psicodélica. No entres o morirás, dice. ¡Acá es! Entremos, por favor. Está un poco nervioso. ¡Oye! ¿Vas a venir, guapetón? Hazlo, hermano. Hazlo. No tengas miedo al futuro. Aunque bueno, con ese mensajito de la puerta también medio que asusta, ¿no? Dios mío, es un show. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Lo pone a prueba con su papá, acaso? ¿Con el diablillo mayor? Le dan el micro. Hora de probar que vales. ¡Boyfriend, urites! Ahí está el diablillo, su papá. El padre. Un demón. Está molesto, ¿eh? No le gusta que su hija esté saliendo con ese pezuñas. Este pequeñín parece como si está a punto de orinarse encima. ¡Vamos, papá! ¡Dale una chance! Es diferente de los demás. No permitiré que tengas una cita con esta desgracia. ¡Uy, uy, uy! Ahora sí. Ahora sí se puso seria la cosa. Podré ser a un anciano, pero tengo estándares y no vas a salir con alguien. ¡Bip! ¡Bururí, bruités! Y comienza. ¡Uy, uy, uy! Está bien molesto el diablillo. Voy a ir ahora, dice el demón. ¡Qué buena! Vamos a ver si tienes lo necesario. ¿Habrá animado también la batalla? ¿No? ¡Oigan, espectacular! ¡10 de 10! ¡Espectacular! ¡Qué buena, oigan! A ver, aquí tenemos otra que se llama Friday Night Funkin animado Beep Battle de Smile Factory. A ver, Smile Factory, muéstranos, sorpréndenos, haznos sonreír. Oye, cero FPS. ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Qué? Esto me parece como las animaciones de Terminal Montage, ¿no? ¡Dios mío! ¿Pico? ¡Pico! ¡Yojos ahora! ¡Dios mío! No hubo tiempo para la escena de Yojos. El boyfriend se volvió loco y lo asesinó a puro rap. Eh, 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 el Lemon Demon. Tengo un poco de dinero, dices. ¡Vamos a salir de la situación! ¡Qué demonios! Tengo tres hijos y un perro, dices. ¡Y eso es algo que luchan con ellos! ¡Pup! ¡Ok! Tiene la cara de Peter Griffin. No sé qué pensar. O sea, estuvo muy buena. Estuvo muy loca también, ¿eh? Vamos a ver otra. A ver, esta de aquí se llama Friday Night Freestyle. Por Sprout Posting. A ver, Sprout Posting. Se ve muy buena, ¿eh? Se ve muy bonito. Freestyle. Freestyle, dicen. Canta, Marshall. Ok. Va a cantar. Ok. Me estoy... Me estoy a sus casas. Ok. Me está asustando un poco eso. Dios mío. Amigo, no me mires así. Dios mío, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Quieres leer algo de tu libro, dice? El libro de las... De las vocales. Ah. No sé qué acaba de pasar, pero me encantó. ¡Qué bonito! Vamos a ver otra, por favor. Esta de aquí se llama Friday Night Funkin. Semana 6. Creada por Sinjin. Ok, Sinjin. Vamos a ver esta hermosura. Ahí está el boyfriend. Está la novia. Están ese par de pezuñines de la semana 2, ¿no? Vamos a ver. Está muy bonita. Están jugando algo, parece. Ah, están jugando Friday Night Funkin. Están rompiendo la cuarta pared. Eres muy hermoso. Ah, ahí está el Daddy Dearest. Gran bebé. 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 ¿Qué? Hay subtítulos, pero... Los subtítulos como que no... Nadie habla, ¿no? Ahí está el amiguito de la semana 6. Ok. Le cerraron la puerta. Hay bastantes animaciones bien locas, ¿no? Bien, bien locas. Hay que decirlo. Miren su carita chiquitita. Miren. ¿Va a cantar? ¿Qué va a hacer? La semana 6. El demon. Ok. Electoplasma era él. Era un... Era un demon, ¿eh? ¿Qué? ¿Se cayó? ¿Perdió? El Boyfriend no ha hecho nada. No ha... Dios mío. Está convulsionando. No ha cantado ni una sola vez. Ni su cara. Las caras son lo mejor, ¿eh? Quemó algo. ¿Qué está quemando? Ok. Ok. Me gustó. No entendí nada, pero me encantó. A ver, aquí tenemos otra que se llama Mini Crewmate. Mata 8 personajes de Fire and Night Funkings. Es una combinación con Among Us, así que va a estar bueno. Creado por Damned Seconds. A ver, Damned Seconds. Muéstranos. La masacre que arranque. Dios mío. Lo purificó. Ok. A Daddy Dears lo purificó. Les puso la música de Sans. Se explotaron. A Pico simplemente lo hizo porquería. Claro que sí. ¿Qué le vas a hacer a la madre? Dios mío. Uy. Se la devolvió. ¿Qué? La madre dio pelea, ¿eh? Le mordemos. Se lo comió. Ok. Y a Boyfriend no me lo mates. No me lo mates al pesoñín. Dios mío. Le torció el cuello. Lo mató. Lo mató. Buena. Me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó. A ver, este otro de aquí se llama Friday Night Funking PlayStation 1 Comercial. O sea, es un comercial de la era de la PlayStation 1. O sea, se va a ver como un comercial de la era del PlayStation 1. Eso va a estar muy radical. Muy hermoso creado por Post Boy. A ver, hermano, sorpréndenos. Sorpréndenos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Todos los gráficos así. Re contra retro. Kawaii Sprite. Hermoso. Genial. Me gusta mucho, ¿eh? Estamos viajando al pasado, mis maguitos y maguitos. Viajando a los noventas. A una era radical. Hermoso. Miren eso. Qué genial. Y lo que pasa, o sea, la canción tiene que ver con lo que está mostrando en escena. Qué bonito, ¿eh? Oigan, qué bonito. Todos los, todos los demones de las semanas ahí. I don't mean no disrespect, but there's something about her, I can't let go. Baby, you know how to do you. La madre. Demoníaca. El pezuñil de la semana 6. Lemon Demon vendiendo televisores, al parecer. Genial, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. 10 de 10. Vamos a ver este de aquí que se llama Todas las copias de Friday Night Funkin' están personalizadas. Esa es una referencia a la creepypasta terrorífica de Mario 64 que salió el año pasado. Por Borritos 109. Vamos a verlo, pues. Oye, Borritos. Vamos a verlo, pues. ¿Quieres besar? Dice, ok. Dice, pero, pero, por cierto. Mi papá te va a matar, dice. Este, este Dilf. Una ex estrella de rock. La última manera de conseguir su corazón es por el poder de la música. Va a llamar a Picodrilos. Llegó Picodrilos, lo quiere matar. Todos aplauden. Picodrilos. Picodrilos. Picodrilos.com Y estás a punto de, no sé qué, de morir. Pon Dad and Me en Friday Night Funkin'. Es otro juego de Newgrounds, no Dad and Me. No, Boyfriend, me estoy muriendo. He querido darte esto desde hace mucho tiempo. Picodrilos. Va, sale algo como esto y se murió. Le iba a dar tu cancioncita. Dios mío, ¿qué? Sobre ese beso, dice. ¿Qué? Hermoso. Aquí tenemos otro que se llama Friday Night Funkin' Animation Funk Fair. La feria del Funk es por Pennyless Ragamuffin. A ver, Pennyless Ragamuffin. Muéstranos, hermanito. Sorpréndenos, hermanito. Newgrounds, muy bonito. Funkin' Jam Fan Fair. Ok. Qué bonito, es una feria muy hermosa. Los niños gritando, riendo y jugando. Boyfriend con su noviecita. Están paseando. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha acontecido? Oh, oh, carajo. Quiero un ticket. El pequeñín. Dame uno, por favor. Pequeñuelo. Tienes que ser al menos así de alto para subir en el juego. No, es muy pequeñín el Boyfriend. Lo siento, tampoco. Witty. Witty está en todas, ¿ah? Está en todas, Witty. ¿Él sí? Uy, ese es ese borrito de mago. Qué hermoso. Uy, el juego para niñitos. Se subió. No le importó. Pero a ella no le importa. Con tal de estar con Boyfriend, ella es feliz. Oigan. Qué bonito. Les tomo una foto. ¿Para avergonzarlo el Boyfriend? Bien buena onda ella, ¿no? Mírenla cómo posa. Ahí, genial. No le importa al pequeñín. Él les va a tomar la foto doble. Genial, ¿ah? Me gustó, me gustó, me gustó. Una animación muy hermosa. Muy, muy bonita. Creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Ya saben, si ustedes quieren que sigamos reaccionando a más animaciones de Friday Night Fanking, no se olviden de dejármelas en los comentarios, de apoyar a este video con sus pulgares arriba. Déjenme ahí en los comentarios qué otras animaciones quieren que reaccionemos. Y yo con gusto lo haré. Ustedes saben que sí. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo para LucasJarret21, que dice que hay una animación muy buena llamada Flying High o algo así, deberías verla. Vamos a chequearla, mi hermano. El segundo saludo para el Jesus Random, que dice las animaciones de Something About son una completa locura. Lo sé, las he visto, son increíbles, hermano. Y último saludo para el gran y poderoso Emanomía, que vimos uno de sus videos en el episodio anterior. Comentó, me sentí muy honrado, así que un gran saludo para ese crack. Hermosas animaciones. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.